¿Qué onda mi gente bonita? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video, el primer video del año de este año 2019 y les tenemos que agradecer primeramente por estos últimos meses del 2018 que iniciamos este proyecto de Ni de Aquí Ni de Ayahuaxaca, lo estamos haciendo con mucho amor, con mucha dedicación. Les vamos a ver qué es lo que hicimos este año, les vamos a presentar una pequeña cápsula de lo que hicimos en estos últimos meses, vamos a implementar algunas nuevas o algunas secciones para nuestro canal para ir variando un poquito nuestro contenido también, así que muchas gracias y vamos a darle. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que anden muy bien. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que anden muy bien. ¿Qué onda mi gente bonita? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué onda mi gente bonita? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que anden muy muy bien. ¿Qué onda mi gente bonita? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? de hoy, espero que anden muy bien, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video de su canal y de aquí, de allá, de allá, de allá. de allá, de allá, de allá, de allá. de allá, de allá. de allá, de allá, de allá. de allá. de allá, de allá. de allá, de allá. de allá, de allá. de allá, de allá, de allá. de allá. de allá. de allá. de allá.